Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el pronóstico del tiempo y este es el panorama que veremos hacia las próximas horas. En general, para este martes, la región nos presenta cielos despejados, casi nada de probabilidad de lluvia y temperaturas que se mantienen ligeramente arriba de promedio. Pero vámonos al detalle. Así le cuento que en Calera, la temperatura máxima será de 27 grados Río Grande, espera los 28. Aquí para nosotros en la capital, 5 grados al inicio del día, una máxima en los 25 y hacia los próximos. Es poco los cambios que vamos a ver en temperaturas, si en las condiciones del cielo vamos a tener más nubosidad, sobre todo a partir de la tarde del miércoles. Este es el pronóstico del tiempo de Meganoticias. ¡Gracias!